Muy buenas gente, vamos a ver Géminis para hoy, sábado 22 de abril de 2023. Empezamos por la salud. Muchísima fuerza, muchísima salud. Vamos, te vas a encontrar enormemente bien. Fabuloso, ¿no? Lo siguiente. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero. Bueno, tienes que tener mucha fortaleza, mucha fuerza, mucha sabiduría. Darte cuenta de tu capacidad, que no te ningunen, que no te menosprecien, que a veces lo intentan. Y darte a valer, hacerte valorar. ¿De acuerdo? Por último, en cuanto al amor. Hay mucho cotilleo, mucha gente por ahí metiendo baza, que está fastidiando, ¿vale? Si no lo sabías, tenlo en cuenta. Y si lo sabes, tienes que ir poniendo ya cortapisa. Que corten ya el rollo esta gentuza. ¿De acuerdo?